¿Qué es la fundación? A lo menos de 2 millones, de esa va con el 80%. Pero le aseguro que buscaremos cómo, el cómo sí, va a ser una forma de buscar una serie de ajustes, de contribuciones, porque es una cobija finito a nuestro ingreso. Entonces, vamos a ganar una posible aportación que pueda ganar fecha y vamos a desmodificar a gente y a organizaciones que sobrevienen gracias a la aportación de la fundación. Entonces, tenemos que medir cómo hacerle el proyecto, debe ser con cuidado. Lo que sí quiero que se entienda es que estamos allí para apoyar esta situación en este momento. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuánto va a ser? No depende de mí. Tenemos 120 consejeros, que es un proceso que nos ha producido mundialmente por eso. Es un poco lento, pero nos da transparencia. Y es una situación que yo no voy a poder definir. Yo nomás convino que los estatutos y todo el más se respeten. Pero de nuevo, estamos puestos.